Bueno, continuando con la información, le comento que desde el 2007, los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado no están recibiendo la homologación del salario mínimo y en algunos de los estados de la República se han iniciado ya las demandas para solicitar el recurso retroactivo. La Federación de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado brindó en Nogales una serie de asesorías legales a las personas que están en estas condiciones a través de un despacho privado para que recuperen este recurso que les pertenece. Lo que pasa es que los jubilados y pensionados del Issste, del Sindicato de Maestros y de las demás dependencias federales, porque también están incluidos los maestros, los jubilados y pensionados del CENTE, tienen derecho a que cada año se les actualice su pensión. Entonces, desde el 2007 a la fecha, en la mayoría de los casos, no se han actualizado esas pensiones y se ha tenido que llegar a hacer una demanda para reclamar ese derecho y que se les haga el pago que les corresponde. Entonces, el día de hoy tenemos aquí a los del despacho jurídico que han estado haciendo en varios estados ya esas demandas y que han estado consiguiendo que se cumpla con ese beneficio que deben de tener. Que en primer lugar, que se les actualice la pensión a la fecha, que reciban su salario como la deben de recibir y que se les pague el retroactivo al que tienen derecho por la falta de actualización desde el 2007 al 2015. ¿Cuánta gente está el día de hoy en esta reunión y si van a estar realizándolo en diferentes puntos para apoyar a los más pensionados? Sí, mira, el jueves de esta semana que acaba de terminar, estuvimos con los jubilados y pensionados del CENTE en las instalaciones que tienen ahí en el salón. Estuvieron reunidos ahí alrededor como de unos 100 maestros y ya se les hizo la exposición de cuál es el procedimiento y los requisitos para poder llevarles el juicio, la demanda. Y entonces, ahorita tenemos aquí a los jubilados y pensionados de la propia federación, que son las distintas dependencias federales excepto el CENTE. Y ahorita están reunidos aquí más o menos alrededor como también de unas 100 personas. Pero de entre los jubilados y pensionados que tienen derecho a este beneficio deben de ser más o menos como alrededor de unos 700 personas aquí en Nogales que están pasando por la misma situación. ¿Será una demanda general? No, son individuales, es un contrato entre particulares. En este caso la federación lo único que está haciendo es el enlace. La federación es la vinculación entre la persona afectada y el despacho jurídico.